Donde quiera que te encuentre, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Si diarias, yo no te recuerdo, en mis cuerpos desvelos le pido a Dios que vuelva Si diarias, ay mi vida, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Si escuchas esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Gracias Bueno, dígame, dando vitaminas para recordar Total, que esta canción es para los que tienen mala fama, igual que nosotros los artistas Y sin embargo, nunca nadie ha escrito algo interesante en el cuaderno de su vida Viene de ahí, ¿cómo dice? A ver muchachos Dicen de ti Dicen de ti Donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto, en una angustia Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una vuelta, nadie me encontraba nada Me recordas tú, 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 ¡Gracias! 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 El pantaloncito poquito a poco al desgraciado Ya que le bajaron el pantaloncito Le van bajando el calzoncito Despacito, despacito Ya que está sin pantaloncito Sin calzoncito Con el traserito al aire libre Y con las patitas así Lo sientan en un hormiguero al desgraciado Y esa es venganza y no fregadera, muchachas ¿Y cómo dice la heredera? ¡Gracias! Dices que ya no me quieres Que tienes otros amores Cuando te sientas solito Chiquito, no más no llores Si ya no me quieres ver ¿Para qué lo andas juntando? No te vayas a quedar Como un gafán asombrador En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentado A ver qué carita Tones con tu especién Picoteado Me hiciste llorar Me hiciste enfrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir ¡Ay, chiquita! ¡Más cortado! ¡Ay, ay, ay, qué lindo tan sabroso! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, chiquita! ¡Qué desgraciada es mi suerte Y qué negra es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Debajo de un puestachito Y sostendí un conejo Quisiste jugar contigo Y te puse el avalco En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentado A ver qué carita Tones cuando estés bien Picoteado Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir Muchas gracias